En Talavera de la Reina el virus también sigue sin control. La ciudad tiene el mayor número de hospitalizados de toda la pandemia. Esperanza es una enfermera con 39 años en la profesión y asegura que la situación es dramática. Iniciamos control de acceso. ¿Cuántos controles estáis haciendo? Venimos de hacer en torno a 15. En los últimos días se han realizado 30 actas. Por lo que me cuentas, Talavera está bunkerizado. Sí, mañana, tarde y noche, en los seis accesos que tiene la ciudad. Hola, buenos días. ¿Me podría indicar la justificación de acceso a la localidad? Se ha llevado un buen susto, ¿no? Pues sí, lo entiendo perfectamente. No es ninguna broma esto. Las cifras indican el nivel de preocupación que tiene tanto el municipio como a nivel regional. Una incidencia de más de 2.000 positivos por cada 100.000 habitantes y sus vecinos haciendo cola para las pruebas, a pie y desde sus vehículos para más seguridad. Le voy a hacer la PCR, se baja la mascarilla. Todos estamos preocupados. Hay mucho positivo. Un 50, un 60% de positivo seguro. ¿La mitad de la gente que está viniendo es positivo? Exacto. Es una pena. Hoy, por ejemplo, hemos visto eso en la mayoría de niños. Mariano, ¿cuántas pruebas estáis haciendo más o menos al día? Pues 600 a 700. Tal y como se están dando los resultados de contagios, desgraciadamente es una barbaridad. Hola, Asunción. ¿Cómo se encuentra usted? Gracias a Dios, muy bien. He venido para estar más tranquila. En casa estoy metida, no salgo. Mientras tanto, la hostelería cerrada. Haciendo pedidos para llevar, que es lo único que nos permiten. Hay muchísimo miedo. Hay gente que quiere que le deje el pedido preparado y cuando llegue se lo saque porque tiene muchísimo miedo. Y los comercios sin clientes. La vela siempre ha sido ciudadana cerámica, pero bueno, esto no es de necesidad, esto es un artículo de lujo. Entonces, nosotros somos, por eso suele decir, los últimos de la cadena. Yo le doy una vuelta por las calles principales, todo se vende, tranquila, todo cerrado. Acompañamos a Carolina y Pedro, que llevan comida a una familia con dos niños confinados. Están confinados por dispositivos en su aula. Entonces, nosotros les traemos una tablet, actividades de repaso y mascarilla a la parte de la merienda, para que todo esto repercuta en ellos lo menos posible. Chao, Ana. Que vaya todo bien, un beso a los niños. La ruta continúa con otros 25 niños confinados en casa, mientras la ciudad cuelga un día más el cartel de cerrado por el COVID.